Estamos hoy aquí en Ubrique para presentar los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Una vez más vemos la apuesta de nuestra presidenta Susana Díaz y del Gobierno andaluz por acabar con uno de los mayores problemas que existe en nuestra tierra, como es el desempleo. Y también vemos la apuesta por el municipalismo, ya que estos proyectos que se van a realizar para poder dar estos contratos de trabajo se van a hacer a través de los ayuntamientos, que ellos son, cuáles son los que saben, cuáles son las primeras necesidades de nuestro municipio de Andalucía. La verdad que es un placer tener aquí hoy nuestra compañera amiga y parlamentaria Gema, que viene, como bien ha dicho, a presentar los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que una vez más viene a ayudar, sobre todo a los pueblos pequeños, a los pueblos menores de 20.000 habitantes, y en nuestro caso, pues, menores de 1.000 habitantes, pues, a traernos, pues, un plan de empleo que nos va a ayudar y en gran medida. Este año, pues, hay una nueva línea, como todos sabemos, que son mayores de 45 años y tendremos tres, de 18 a 29, mayores de 30 hasta 44 y de 45 en adelante. Aquí es un brin que, por suerte, vamos a poder hacer, según nuestras estimaciones, seis contratos, dos en cada línea, ¿vale? Ya próximamente, cuando hagamos todas las, analicemos cuáles son las necesidades de nuestro pueblo, el empleo, pues, sacaremos los códigos para que la gente pueda escribirse en, bueno, en cada uno de estos empleos, siempre que se pueda, obviamente. Y tenemos una inversión este año de 37.129 euros. Es decir, tenemos 12.463 euros más, que es la línea de más de 45 años aproximadamente, más que el año pasado. Con lo cual, de aquí volvemos a dar las gracias a la Junta de Andalucía, a Susana Lía, como no, y a la apuesta por el municipalismo, como había dicho la compañera Gema. Y, bueno, tenemos que seguir en esta línea o más para seguir trabajando por la despoblación, sobre todo en estos municipios, y, bueno, y por la empleabilidad y por todos los jóvenes que nos vayan. Muchas gracias y pronto tendréis más información.